Música Para Javier Güemes, Güemes tocando nuevamente para Sanabria En el centro Dieter Villalpando de primera para Ricardo Chávez La juega en cortito, otra vez el brasileño exinter de Porto Alegre Falta entre 8 y 15 días para estar al 100 físicamente La llegada de Jürgen Damm encarando el Examérica Y allá va por la pelota Damm, sabemos que es muy rápido, mete el pase de vida Afuera de lugar, Güemes filtrando la pelota, la llegada de Jürgen Jordi Parrida, fuerte pero limpia Damm, la velocidad está haciendo daño, la llegada, el recorte, tiro Si Raptor, Ricardo Chávez toca acá para Jürgen Damm Con los pagos más rápidos del mundo, descarga la app y regístrate Que por arriba va de maravilla, viene el centro Media altura, tiro, gol Del Atlético de San Luis Ricardo Chávez lo encontró De frente Del CELFU De Valle Dorado Está muy animada la gente Muy animada en el estadio Con el equipo desde la división de ascenso Aquí está Damm con el Y al pando Toma la pelota atrás Luego está listo Ha llamado Dorado Acompañando Dieter abre para Jürgen Jürgen con el centro Desde atrás el Cata Domínguez Viene para Jürgen Damm Abierto para Jürgen Damm Jürgen hace la jugada Intentoso No se preocupará mucho mientras vaya ganando Por pelear por la iniciativa Es Mori, balón abierto por la derecha Damm por arriba, Roberto Sí Los otros dos De la ronda de cuartos de final Ahí estamos El calentamiento para la banca del Atlético de San Luis Damm la ganó por arriba A Berte o a Rogelio Ya esperaremos La pelota la tiene Bien, toca para Jürgen Damm Muy atrasado Jürgen Damm Juega para Charles Muy bien Entonces Maximeza a la izquierda Y el Tecate por el otro Jürgen Damm Y entra Murillo Número 7 Piedra